MC, ¿tú? Y E, A, K ¡Tiempo! Yo soy el niño güey, y estos tres son dos nadie Mira, hijos de puta con estilo Yo soy el niño güey, y DJ Fez de los vinilos Yeah, eso se merecía un corte Yo soy el niño güey, rapido, virad, pero que no importe Hijo de puta, el nota este se ha quitado las gafas Que mira, me quiere estafado con cara de montafá Mis palabras hacen eco Estuve una semana de vacaciones en Marruecos Me fui a Cháhué, estuve fumando colen El que ya hay el niño güey, dejad que lo soben Mira, ya me quedan diez segundos Ponte cerca, va, más tranquilito, ven que te hundo Hijo de puta, ya quítate los zapatos Yo soy el niño güey, ponte cerca y yo te atrapo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bien, bien, viene la réplica Me vienen a imitar, no importa Tu novia es histerica, ni la mitad Vienen a dinamitar, no importa Tu rap se debilita, se debilita, no importa acá Rista con pila de petaca, te masacra Llega con capa, la ira del huracán es una lacra Que está detrás de tu culo O no, haciendo lo perfecto Te miro a los ojos, no hay ningún disimulo Estoy, soy un obstáculo Que no sacas los cálculos Ejaculos, tu brújula No importa si la estrújula Está al final, verás que va Va a reventar Tan solo hace un huequito para respirar Verá, no importa Vela, vela Tranquila que el ángela Banearse en tu pantalón Verá Que primavera Sangre de la tarta Contanga A nadie le impacta Respalda Todas las palabras Que salen por tu boca De semilla, zancadilla, chica, la rodilla Sobra Si salen de la sopa Haciendo lo que quieran No importa tu ropa Mi novia también es de bota De hip Haciéndolo Joy, mi, death ¿Te importa? Es caro el MDS Me quedan diez Perfecto Hago lo que quieran Porque soy el inspector Gachet Sexto ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Soy sencillo Soy genial como un estribillo Te mantengo en vilo Como un churro del vinilo La aguja falla Y el no No se calla N o un l t Que nadie aquí se raya ¿Ok? Sigo Haciendo el rato de combate Nadie puede Con estética Cuando pillo un bate Verbal Te mata a topar Por el culo, chaval Y esto es lo que hay Esto es real freestyle Es lo que hay Que puede n La peña Suelta Y se pinta los trenes Es un julcar Y todo lo demás Hacemos pieza en la ciudad Y destrozamos la capital Después el ruido Y en la cipi Esto es lo que hay Después me voy a rimar al trinchi Guay Soy el talkie del funky En mis colegas En el barrio Me llaman kinky No hace cuanto tiempo Me queda aquí Pero se decide No te metes Que le esté en sí ¡Sí! 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 La empezaré con Ademane Yo soy el Sandu La bestia negra de los catalanes ¡Sí! 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 Yo soy el número once Yo ganaré el oro Tú el bronce Según el viente Aquí ninguno somos ricos Pero yo estoy buscando Aquí el viaje a Puerto Rico ¡Sí! 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 Voy a representar A Cuba yo de España Y yo de puta Este escribe como suena Podéis llamarle ya tú El diablo de alma buena El niño güey También se pone en antena Me quedan 30 segundos Y sigue la rima más buena ¡Sí! Pon tu camiseta azul La mía es blanca Y el niño güey Destírate de banca ¡Sí! ¡Sí! Quiero usar la banca Tengo frases Con dos billetes del fase Ninguno vino Ninguno quería enfrentarse conmigo Sabía que con sus pies Me iba a hacer un abrigo ¡Sí! Y luego se cayeron del cartel Niño güey Subió el nivel ¡Sí! Siempre fuerte Que no me lo discuta Yo soy el hijo puta más grande Echad mi batuta ¡Sí! 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 ¿Cómo estáis? ¿Me estáis disfrutando, eh? Esta vez ha estado difícil Ha estado difícil ¿Ha crecido? ¡Ascatu! ¡Sí! 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 Pero me han dicho los jueces Que ha sido jodidamente difícil, ¿ok? ¡No he hecho la curra también! ¿Ok? ¡No se chiquete los manos! ¡Sí! 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 Gracias.